¿Por qué le dicen a este atractivo turístico en Agua Blanca piscina natural? Es un canal de agua, sin embargo, sus pobladores le dan el nombre de piscina natural. ¿Por qué? Tiene una longitud de casi 3 kilómetros, ciertamente es un canal de riego. Esta agua viene del Parque Recreacional Los Arroyos que cuenta con piscina y cabañas. Pero ¿de dónde viene esta agua? La agua, tanto la del Parque Los Arroyos como de este sistema, son de las nacientes ubicadas en la montaña. Es decir, su origen es de un manantial, que incluso existen cuevas en este lugar donde se practican actividades espirituales. Lo cierto es que sus pobladores lo denominan así. ¿Y quiénes somos nosotros para cambiarlo? Piscina natural, que concentra en carnavales y Semana Santa, por ejemplo, más de 10.000 personas. Para muchos es un lugar con falta de salubridad pública. Para los lugareños es uno de los principales atractivos turísticos del estado.